Buenos días, saludos a la profesora Miriam Bellorín de la Unidad Curricular Derecho Civil II y a los compañeros de la sección 2 del segundo año de Derecho. En esta ocasión, el grupo número 4, integrado por Pinto Marielmi y mi persona Herrera Jennifer, vamos a hablar un poco acerca de los derechos reales limitados. Antes de empezar a definirlo, es muy importante diferenciarlos del derecho de propiedad, el cual en principio concede a su titular todas las facultades posibles sobre las cosas. En cambio, los derechos reales limitados nunca confieren la totalidad de facultades, sino que otorga facultades limitadas de goce. Estos son derechos reales distintos de la propiedad. Estos consisten en facultades distintas a las que tiene el propietario, el cual se ha separado del derecho de éste para atribuírselo a otra persona. Estas son distintas membraciones del derecho de propiedad. Se habla de derechos reales limitados porque uno, limitan el derecho de propiedad y dos, confieren sobre la cosa en que recaen aquellas facultades que otorgan el derecho de propiedad y constituyen un poder directo sobre una cosa, el cual pertenece a otra persona y de esta manera confieren al titular la capacidad de gozar en todo o en parte de la utilidad de dicha cosa. Los derechos reales limitados constan de inmediatez, ya que estos derechos en cosas no propias confieren a su titular, sino que otorga facultades limitadas de goce. Estos son derechos reales distintos de la propiedad. Estos consisten en facultades distintas a las que tiene el propietario, el cual se ha separado del derecho de éste para atribuírselo a otra persona. Estas son distintas membraciones del derecho de propiedad. Se habla de derechos reales limitados porque uno, limitan el derecho de propiedad y dos, confieren sobre la cosa en que recaen aquellas facultades que otorgan el derecho de propiedad y constituyen un poder directo sobre una cosa, el cual pertenece a otra persona y de esta manera confieren al titular la capacidad de gozar en todo o en parte de la utilidad de dicha cosa. Los derechos reales limitados constan de inmediatez, ya que estos derechos en cosas no propias confieren a su titular un poder inmediato sobre la cosa. De inherencia, ya que desde el punto de vista pasivo, los derechos reales en cosas ajenas se distinguen por su inherencia a la cosa. Pues así, la sujeción de ésta a la carga del gravame recae sobre cualquiera cosa que sea el propietario e incluso sobre cualquier adquiriente. Es de carácter absoluto, ya que a todos los derechos reales corresponde un deber negativo a carga de todos los no titulares de abstenerse de impedir o dificultar el ejercicio de este derecho. En otra parte, este derecho se acentúa frente al propietario, que en todo caso sería la... Buenas tardes, en esta oportunidad les habla María Luis Pinto y les hablaré un poco sobre el derecho real limitado, sus generalidades, su fundamento, clasificación, característica y un poco de su relación con el usufructo. Los derechos reales limitados son aquellos que no confieren todas las facultades del dominio, como por ejemplo el usufructo, uso y habitación, etc. Son derechos reales desmembrados del dominio. El grupo de los derechos reales limitados conoció tradicionalmente con el nombre de derechos reales de goce y más modernamente con el de derecho de disfrute. Comprende los derechos de usufructo, uso, habitación, censo, servidumbres y superficie. Sus generalidades van a relación con el dominio. Al examinar las clasificaciones de los bienes, en un acapite especial, se trató la noción de derecho real, su concepto y los principales problemas en el entorno a tal materia. Estudiado, ya es más completo de los derechos reales el dominio. Corresponde referirse a algunos menos completos, limitados en relación a aquel. Se tratará la propiedad fin duciara o fin deicomiso. El usufructo, el uso y las habitaciones de servidumbre es el orden que pelea. Siguiendo la didáctica más usual, el estudio de derecho real de herencia queda entregado al capítulo del derecho sucesorio y los derechos de censo, prenda e hipoteca al de los contratos. Respecto a su fundamento de la dominación, se habla de derechos reales limitados por dos razones fundamentales. Uno, porque estos derechos limitan el dominio. Y segundo, porque considerando en sí mismos estos derechos, confieren sobre la cosa en que recaen facultades más limitadas que aquellas que otorgan el dominio. Su clasificación, el derecho real de goce o disfrute recae sobre el valor del uso de la cosa, usufructo, uso, habitación, hogar, efiteusis y la servidumbre, la cual en el derecho real limitado o el derecho real sobre la cosa ajena consiste en la facultad de impedir al dueño una finca, ciertos actos o en la facultad de utilizar la finca ajena según el derecho que posee. Y también tenemos los derechos reales de garantía. En esto recae sobre el valor de cambio de la cosa, la hipoteca, la prenda y la anticresis y el derecho real de accesión que este atribuye una preferencia al retrato. Las características del derecho real limitado son las siguientes. El sujeto en el derecho real, nos encontramos que en el sujeto real siempre se encuentra uno o varios. En cambio, en el derecho de obligaciones son dos. Tenemos el objeto, que en el derecho real el objeto es la cosa, finca, usufructo o hipoteca. Mientras que en el derecho de obligaciones es la prestación. Tenemos la eficacia, que significa que es el derecho real se puede oponer erga o un ex. En cambio, en el derecho de obligaciones todo tiene eficacia con las personas con quienes se contrata o herederos en su caso. Y respecto a la intervención de la ley, en el derecho de cosas, la ley establece claramente las facultades que concede un cierto derecho real. En cambio, en el derecho de obligaciones nos encontramos con el principio de autonomía y de la voluntad. Por tanto, la diferencia es clara. En el derecho real no se puede imponer pactos si no esté establecido en la ley. Mientras que en el derecho de obligaciones podrá establecerse todo tipo de pactos, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni a la orden público. En suma, los derechos reales tienen un carácter unipersonal. En una cosa, tiene eficacia frente a todos y que además viene regulado expresamente por la ley. Ahora veremos un poco sobre el usufructo y su relación con el derecho real limitado. Es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otras. Del mismo modo que lo haría el propietario de la definición, se tiene que el usufructo recae sobre la cosa ajena, su temporalidad, pero no su contenido. Pero el uso y el goce son tan extensos como los del propietario e igualmente existe la limitación general de que debe salvaguardar el destino económico de la cosa tal como resuelva de la voluntad del propietario.